La Colombia, bajo el palmar, suena los amores ¡Allá! ¡Suena la cordión! ¡Suena la cordión! ¡Sabrosos! Disco Móvil Berlín Sonido Pacífico Vicerón Esteban González Caimito Arias Juan Berla Saquín Chagas Familia Río Zúñiga ¡Abrós! Sonido Charly ¡Allá! ¿Cómo dice? Colonia Caracol en la ruta Fátima El rojo Su compadre El topo Ya llegaron los camiezos Godinanus Cali ¡Allá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? S.P.P.P.O. Buen de tres Pocos de los locos Dice Prende la vela Oscar Chico Soña La llena Colonia de la presa Compros Suena la convión ¡Allá! Sabrosos Escato Willy Cano Jorge Caballo Loba Grisia Miki Kami Pele Iraña Pele Plasmatics Mi ahi gado Genaro San Juanico Amos de la noche La cumple La cumple ¿Cómo dice? Valorena y Sofía La 990 Valorena y la presa ¿Qué? Para un saludo, sabor y clase Si, vamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Prende la vela Para bailar Solo van las Charly Maríacas Sonido Charly Carlos Tolentino Ese Remy Son su amigado Remy Como los hijos de Quintero ¡Allá! Suena la canción Unidos una sola razón Juan Paco Sose Amos de la noche El Valdés Y Genaro La conga de corazón ¡Allá! Osvaldo ¡Vámonos! ¡Allá! Ahí está mi negro Drácula ¡Allá! ¡Allá! Vaya con sabor Saludos dice Salmonito Y la familia Santillanza ¡Vámonos! ¡Allá! En Río Hacia Santa Marta Fundación y Cartagena ¿Qué quiere? ¡Vámonos! Hacia Santa Marta Fundación y Cartagena A la cual se va a la playa A gozar con tu morena A gozar con tu morena Prende la vela Para bailar Con esta cumbia Cumbia bajo el palmar A bailar Para bailar Gaby te amo Ese travieso Patraviezo y Gaby Ese bomba Todos mis aigados Dráculas Bomba Perantio Silvano Carlos Mi compadre Mario lector de los locos ¿Cómo dice? Ahí está bailando Leina Belán Y mi compadre José Sonido Railero Sonido Aventurero Sonido Legendario En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena ¿Cómo dice? Sonido Charly ¿Cómo dice el corazón? Prende la vela Para bailar Con esta cumbia Pago el palmar Prenda la vela Para bailar Con esta cumbia Vamos a bailar sabroso Se llama la cumbia Bajo el palmar Duene la cordión Sabroso Para mi niño David ¿Cómo dice su tatuaje De mi niño David? Es Me gober Censosa Lulú Salud Salud para el Pipo Desde hace tanto tiempo Desde la colonia Panamericana El Pipo Echale la cumbia Echale la cumbia Echale el sabor En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena Para la cual se va a la playa Prenda la vela Prenda la vela Prenda la vela Prenda la vela Para bailar Con esta cumbia Prenda la vela Vaya con sabor La cumbia Sabroso Súper el güero Genia El moco El fril La chila Udeguere San Juanico Puro Mercadito Para los dieciocho primos Dieciocho primos Vaya En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena Con sabor En Río Hacha Santa Marta Fundación y Cartagena Para la cual se va a la playa Solo para los cines En su cumpleaños Para la cual se va a la playa A dos de la playa Como dice él Prenda la vela Para los cines En su cumpleaños Felicidades Para el mar Prenda la vela Para Brandon Isair Nicole Ale Y Dis Eli Don Felipe La señora Angélica La señora Luz Tacos y tamales Y pozoles San José De Bernardo Martínez Lague Mix Pedro Pérez La conga La conga La conga